...queda tan solo V2K por parte de los leones rugientes que en cualquier momento también se despedirán de la partida. Y ojito que los delfines están haciendo muchos estragos en esta partida de Miramar el desierto que al parecer les está aceptando a Moe. Bien, un dosín que se acaba de ir a mano de paque y ya son dos eliminaciones para Inter Game Moe. ¡Paje! ¡Paje! El que nos salía en todos los lados hace como un mes atrás o algo así. Le viene por la espalda a InfleRage que le comienza la terrenada. ¡Uf! Se fue V2K para el lobby también. ¡Date lo mismo que su compañero! ¡Es que es rápido! Bajaron esos 10 equipos, ¿eh? Y ahora estoy, Ricardo Cinto, los unidos que están sobrevino por parte de los que intentan ingresar a la zona, pero que la tiene en modo de fixe porque InfleRage está a sus espaldas. Sí, la verdad que van a tener que pasar por encima de ellos si realmente quieren ingresar a esa zona segura, pero Inf tiene una zona de locos, de locos. Tiene que, primero, acabar con todo Loops y luego, básicamente, la mitad después de esa calle es totalmente para ellos. Y los dos equipos restantes que quedarían, en este caso Intensi y en mi Black Dragon, perfectamente se pueden pelear. ¡Ojo! La consistencia de InfleRage me está impresionando, loco. La partida pasada lograron obtener un segundo lugar y ahora mismo están en un top 4. ¡Otra vez! Lo único que no tiene muy buenas kills, ¿no? Uy, cayó Federal, lo van a rematar. Vamos a ver, y luego yo creo que no lo va a dejar, ¿eh? Lo podría rematar, de hecho, eso era lo que quería hacer. Luego viene por debajo y va a poder parar Federales. Maybe, quizás, no sabemos. Termina sucediendo porque realmente tendrá que mandarse de frente. Toico no está tomando las mejores decisiones, ya que realmente busca más la supervivencia que ir a buscar a un InfleRage por el cual podrían conseguir una apertura hacia la nueva zona segura. Así que nada, Cardo Sin va a caer a manos de Paje finalmente. Queda Toico tan solo, termina siendo impactado por los humos. Buena noticia para InfleRage, que va a conseguir recuperar a Federal. Y se murió Lux por... Ay, loco, no es que InfleRage se la hizo muy triste ahí a Lux. Porque Cardo sigue terminando caído por la zona Toico, que se despedía. Y entonces termina la historia para Lux en esta partida. Pereira, que ahora recibe castigo por parte de Black Dragon. Un Black Dragon que está en complejo. Un Black Dragon que ha sobrevivido. En la partida anterior también lo hizo en estos contos. Esto va a ser un Black Dragon versus InfleRage. Vamos a ver qué va a suceder, porque Pereira, que está encendidísimo, que está ahí aguardando, que Talen se asome. Puede estar llevándose, vamos a ver si lo termina consiguiendo. Pereira que rápidamente recarga para evitar de que le termine quedando... Uy, esto va derecho hacia ti, Pereira, muévete. Realmente le queda de esto y al frente, pero termina sobreviviendo por poquito. Luego casi, casi se lo hace de agüita. Que no se va todavía. Lo va a tomar. Pero ahora sí se lo podría estar llevando a Milboi. A un tiro lo dejaron, loco. Aquí a través del vehículo. Vamos a ver entonces... Pereira tiene que estar diciendo ahora mismo, pero loco, no me dejan tranquilo, ¿no? Haciendo la cosa muy bien para InfleRage. Se quiere llevar la victoria a tres y la inmensión. Y por ahí yo, Black Dragon, que ahora está por fuera de la zona... Dirá, Pereira, no me dejan tranquilo. Oh, y la zona la tiene InfleRage. Vamos a ver qué vinieron... Oye. Black Dragon le podría aguardar la fiesta en InfleRage, que tiene toda la zona segura, su merced. Ojito con las granadas de Talen. Pero va a la granada de Federal... Paz al piso por Ragnar. Dos al... Oye, va a caer. ¡Oh! ¿Aguan? Y claramente eso le está generando complicaciones, Martín. ¡Uh! Sí lo... Uy, sí lo logra tumbar. Remató uno. ¿Otro al piso? ¡No, loco! Black Dragon le ruchó a InfleRage. Y fue lo peor que pudo hacer, loco. Fue lo peor que pudo hacer. Tenían dos eliminaciones no hace poco tiempo. Y ahora tienen ocho eliminaciones. ¡Wow! ¡Uy! 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 Casi termina rematando. Finalmente no lo conseguía. Hubiese seguido ese spray. Así que tremendo NT para ellos. Pero esta partida ya va a culminar. Ya tiene el dueño. Finalmente... GGs, le estoy diciendo... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey, 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 ey!